No, se acabaron los cuentos. ¿Qué, no nos contarás más cuentos nunca? No, nunca, se han acabado. ¿Cómo es esto de que los cuentos se han acabado? Es cierto que os vais a la cama todos los días sin un cuento. ¡Sí! Que ningún niño, ninguna niña, ninguna abuela, ninguna abuela, ni nadie de nadie se quede sin cuento. Hay que ponerse medio serio. Este cuento se titula La luz del sol. Lo sacará al día. Hace mucho tiempo había un sastre que no tenía nada por no tener, ni siquiera tenía americana. Y tuvo incluso que empeñar hasta su chaleco. La ropa recogidita, la ropa recogidita, ya sabes. La ropa recogida, era un sastre totalmente pobre, que caminaba y caminaba por el lugar tratando de buscar una posibilidad a su problema. Cuando de pronto, allá en el horizonte, vio un hombre que se acercaba como distraído, pero parecía que tenía dinero. Así que esperó tranquilamente. Y cuando se puso a la par, le asaltó. ¡Egú! La bolsa o la vida, vamos, dámela, dámela, que sé que tienes dinero. No, de verdad, no me mate. En la vida, elijo la vida, pero solo tengo ochenta céntimos. ¿Qué? ¿Ochenta céntimos? Eso no es nada. Vamos, dámelo todo, ¿eh? No, no, por favor, le digo que no tengo dinero. Vamos, dámelo. Y empezó a golpearle. ¡Ay, me mate! ¡No, no, no, no tengo! ¡No, no, no! ¡Soltena! Vamos, dame dinero. Le digo que solo tengo ochenta céntimos. Tanto golpe le dio, que le puso a las puertas de la muerte. ¡Ni, ni, 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 ni! El sol brillante lo sacaba a la luz del día. Y lo primero que hizo aquel sastre pobre fue mirar en los bolsillos, a ver si tenía dinero, que era lo que a él le interesaba. Pues es verdad, no tenía dinero, solo tenía ochenta céntimos. Y lo lanzó a los matos de arias. Y caminó, y caminó, quién sabe cuánto tiempo y hacia dónde, llegó a una ciudad. Conoció a un maestro, y dado que él era aprendiz de sastre, decidió trabajar para él. Tenía una bella hija. Aquel sastre se casó con la hija. Fueron felices por mucho tiempo, y este cuento acabó felizmente. No, 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 es que veréis, el cuento no acabó así. Consiguió casarse con la hija de aquel maestro. Pero el maestro con el tiempo murió. Y las pertenencias de tanto sus padres, los padres de ella, y la madre de ella, como la de él, pasaron a ellos. Y con el tiempo, fueron adquiriendo pertenencias, una terrible tarde. Su mujer le animaba a la mesa amablemente un par de tazas de café. Cuando la bandeja se apoyó en la mesa, comenzó a irradiar unos extraños halos de luz. Un misterio que él rápidamente entendió y comprendió lo que significaba. La luz del sol está trayendo la verdad. La mujer no entendía nada, le decía, pero ¿qué es lo que está diciendo? No entiendo. ¿Qué es eso de la luz del sol? Aquel hombre al que había palizado y había matado a golpes, justo antes de morir en el extrector de la muerte, le dijo unas palabras apenas inteligibles. El sol brillante lo sacará a la luz del día. El sastre se quedó con aquella frase desde el primer momento. La luz brillante lo sacará a la luz del día. La luz brillante lo sacará a la luz del día. La luz brillante lo sacará a la luz del día. Tanto el médico, como los abogados, como los policías, incluso hasta el cura, se acercaron a aquella casa y le preguntaron, ¿pero qué es lo que sucede con la luz brillante? ¿Por qué lo sacará a la luz del día? Y entonces él lo confesó, que yo una vez maté a un hombre. Los delitos y las malas acciones, tarde o temprano, acaban saliendo a la luz del día. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.